Los ojos absorben luces o interpretan sombras. Un tipo que escucha historias busca el sentido de una experiencia. Una historia es el mecanismo inverso del olvido, y el olvido es el vacío. El periodismo es un oficio que puede ser angustiante, pero ilumina lo que estaba oscuro. Lo bueno de este oficio es que casi siempre te cruza con historias fascinantes. Cada historia es singular, pero a veces una historia coincide con otra más grande, una que la supera y la envuelve al mismo tiempo. La historia del rock, en parte, también es la historia de Rino Raffanelli, y también la inversa. El tipo con nombre de Tano que nos espera de entrecasa, fue el bajista de grandes bandas, y tocó con músicos convertidos en leyendas nacionales. Ahora está dedicado a sus proyectos personales, con formaciones dispersas en otras provincias. Su base es esta ciudad de 120.000 habitantes, plantada casi en el medio del mapa argentino. Pero su música y su bajo van y vienen, por todas las rutas del país. El lado de la esquina, ¿necesito guardar? ¿Vedvedel o Chacabuco, no? Las que van para allá. Sí, las que van para allá. Sí, las que van para allá. No agarro, eso me falta. La 25 de mayo. Dos derechos por 25. Gracias, viejo. Gracias. ¿Me entendiste? Sí, un poco. Esperá, le preguntamos, ya que estamos en una T. Hola. A vos te conozco, ¿eh? Ah, si, no. ¿Cómo anda, Chino? ¿Está bien? ¿El BVD creí vos? Sí. Ah, ¿cruza esto? No, doblá acá a la derecha. Sí. Te vas por el 25. Sí. Le va a cruzar el BVD. Le da, le da, le da, le da. Hasta que corte. Bueno. Va a tener que doblecir así por la izquierda. No te pierdas, Nico. Ah, sí. Eh, hoy estaba justo hablando con mi hermano. Eh, pero, eh, hoy no estaba, nadie, ¿no? No, a veces no estaba. No, a veces no estaba. ¿Cuándo te vas te vienen, ¿te llevan al lado o a qué vas? ¿A dónde? ¿Ahí en el estudio? Voy en BVD. Vuelvo en Ramí, porque a veces vuelvo más tarde. Yo nací en un barrio riverplatense, en Saavedra, que está pegado a Núñez. Lo que se respiraba ahí en ese momento era jugar al fútbol. Uno de los chicos empieza a estudiar folclore. Y yo, y me decían, ¿querías estudiar folclore? ¿Querías estudiar? Y yo le digo, hay un profesor acá. Digo, no, no, no quiero. No me gusta la música. No me gusta joder. Bueno, y fueron dos de los, de los pibes del barrio fueron a estudiar folclore con este profesor. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. No, no, no. A cuarto ya. A cuarto. No, no, no. ¿Crees que? A ver, que va. Sol, sí, esa. Pam, no, no te... Pam, no, no. No, al fin, solos. Se hacían como asaltos, los chicos llegaban Coca-Cola, ni siquiera alcohol. Hasta que un día en un asalto, en una terraza me acuerdo, yo llegué más temprano y vino un pibe con el simple de los Beatles. Se me paró un sonido exótico, esa cosa oriental... Me sacudió algo que no sabía qué era. Cuando aparecen las voces así... Sentí sensaciones, cosas, que no sé qué carajo era. O sea, en el momento ni idea. Ahora me doy cuenta que en ese momento yo estaba lo que estaba experimentando en el que yo tenía algunas cosas adentro y que se estaban despertando por los Beatles, no por la música en sí. Y vino un amigo y me dice, otro de los que estudiaba en un partido de fútbol, me lo dije, qué loco, no sé, estaba jugando al fútbol y me dice, vos tendrías que estudiar guitarra. Digo, déjame, jodeme, ¿qué me está diciendo ahora? Y me dice, ¿y por qué tendría? Y por vos te gustan los Beatles. Y los mismos tonos, mirá el dato que me dio, eh. Los mismos acordes, los mismos tonos que se usan para samba y chacarera, y folklor, con esos mismos tonos están hechas todas las canciones de los Beatles. Aunque yo pude ir a un profesor que no me guste el estilo, ¿entendés? Pero me enseñás los acordes, vos dejás, mirame los acordes que mi oído hace el resto yo sentía, por intuición. A mí no me alcanzaba con que me llegue la música, necesitaba reproducirlo, ¿entendés? Cuando logré hacer méritos en el secundario, cosa que me costaba porque era un alumno pésimo, logré tener el simple de los Beatles, el álbum de los Beatles, la guitarra, como estaba estudiando, entonces mi viejo me la compró el toque, yo le decía, no quiero, no me voy a dar pelota. Pero quería que estudiara, o sea, la guitarra, el winco y los discos de los Beatles, basta. Ahí entendí que le iba a dedicar la vida a la música. Hay algo que me provocaron los Beatles que hace que sea eterno eso. ¿Dónde está? ¿G? ¿Está bien? Sí. De alto, de bajo. Las cuerdas están de última. Si, están gastadas las cuerdas. Bueno, listo. Saco el plug y se dan todas las cuerdas. Yo cuando conocí a David Le Bon, que éramos aficionados, así, ya me impacté y aprendí cosas de él y él aprendió cosas de mí. El tema es que él tocó la batería en color humano. Y ahí conocí a Delmiro, que de Delmiro así también aprendí mucho. Yo en ese momento tocaba rock y blues de tres tonos, nada más, así con Héctor Star Trio. Voy a la casa de Delmiro para que me pasen las canciones porque... ...pim, pim, 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 pam, pam. Pásamelo de vuelta. Después de tocar... Se fue David y entró Moro y bueno, yo nunca había tocado con un batero así. Mamma mía, Moro. Lo que es tocar en el bajo con Moro al lado. Luego Charlie. Nito. Explotar con sui generis. Polifemo. Y bueno, después aparece Juan Rodríguez, un batero también descomunal. Con el cual tuvo unas voces rítmicas también tan poderosas como las con Moro. Y se aprende mucho de bateros así tan buenos. Se aprende mucho porque está exigente. Cuando Luis Spinetta estaba esperando para que lo llamen para ir a grabar un álbum en Estados Unidos. Un viejo que grabó en inglés. Esperando para que lo llamen y no estaba tocando. ¿Sabés qué? Me ofrecieron tocar en el Teatro de la Botonera siete días consecutivos en Mar del Plata. Lo hacemos. Tocé con Spinetta en Mar del Plata. ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? Sí. Ahí pude absorber cosas de Luis in situ. Maestro, discúlpeme. Ya. ¿No vas a poder prestar la banquita si probamos la bata? ¿Cómo no? La bata está re sucia. Es surasco esa bata, loco. Decí que de allá no se ve, eh. Sucio. Con los autos así, lavame, eh. No pueden tener un instrumento así. Ajustar un poquito. Ajustar un poquito. Esta no es la batería del batero. Claro, claro. Ahí suena rock. No es la batería del batero. Orgulloso de haber tocado su género. Porque su género era una banda de rock en el sentido conceptual de la palabra. El rock es rebeldía. Pasé toda la adolescencia, incluso la época de la dictadura, que era muy duro. Pero yo la pasé, eh, siempre como una burbuja. Como no me interesa la política, así como no me interesa la religión tampoco. Eh, no, no, no me informaba mucho. Pero cuando se empezó a, bueno, empezó a salir todo lo que se estaba cocinando, que estaba ahí abajo, toda la mierda podrida, lo primero que dijimos con Charlie, una de las cosas que dijimos fue que bueno que nunca jamás por el propio rebeldía hicimos ninguna concesión con nada. Pues si no, ahora esto se lo hubiera caído encima. Como haber colaborado con. Y su género es algo que tiene que, lejos de colaborar con el sistema, Charlie tenía algunas patas voladoras tremendas. Juan Represión, La Gota Loca. Digo, no colaboramos. Y bueno, esa intuición viene de la propia rebeldía. ¿Entendés que es lo que no noto en el rock hoy? Sí. Tomá, che, está afuera. Por acá o por allá, por qué? Por frente o por acá. Preguntale, por el frente o por atrás. Hay un montón de afuera. Bueno, fíjense acá. Después lo podemos probar. Acá está él. Acá está él. Con todo ahí. Dame el indicador. Tomá. ¿Me pasará la columna? No, no, no. No, no. No, no. Basta de sufrir. I'm not Jesus La técnica es un idioma Si yo cierro los ojos y siento la música Para poder volcarla, sea en el piano, el bajo El control mío de mi musicalidad Las manos no lo reflejan del todo Es porque hay torpeza Y vos descubrís lo que es técnica Porque es lo contrario de la torpeza Sentando el culo, amando la música Dedicándole horas Se va haciendo la torpeza y queda la técnica ¿Para qué sirve? Para expresar lo que tengo adentro Yo recuerdo haber ido Porque todo dice Papo que nunca estudió Papo nunca estudió Música Digamos Formalmente Pero por ejemplo Yo te voy a la casa del carpe Buscarlo Pero echa la bola Como siempre Y me atiende la madre Y le digo Hola Angelita ¿Cómo va? Era a las 3 de la tarde Más o menos ¿Cómo está Angelita? Bien, bien, bien El Roberto está arriba Tocando Hace un montón de tiempo Me dice Le llevé la comida Y me sacó cagando Me dice Tomátera No quería ni comer Está tan convencido Que venga a comer Este pibe Angelita Voy arriba ¿Quién es? Rino Ah, pasá, pasá Apenas adentro Me dice Desenchufó Estaba con dos marchas El cel Solo con la viola Hacía horas Cuatro horas Desenchufó uno Me dice Tomá Ahí hay un bajo Agarré el bajo Enchufé Y ya no pusimos a tocar Ni hora Ni beso Ni nada Dijimos dos horas más Papo no tocaba bien Solamente porque La musa bajó Y se inspiró En el padre Y la madre Y sus genes Nada, nada, nada Estaba hora y hora Y hora tocado Hermano ¿Por qué no hay virtuosos Ahora así Tipo Papo, Moro Charly Pineta Es muy simple Los chicos de ahora Pasan muchas horas Con el mouse Antes todo ese tiempo Era Con un winco Afinando el oído Y pasando horas Ensayando Y hay una zapada Allá Vamos Yo llevaba un equipito Que tenía así Eso era robo Para mí Ahora no hay eso Ni pedo Por decreto Dos horas menos De mouse Y de casa La música Los pibes Tocando Dos horas El sistema Premia A determinados artistas Los premia O sea Si es una música Vendible Vacía Barata No importa Pero que se vende Vas a recibir mucha guita Perfecto Si es algo más o menos Interesante Ya no te la ponen A mí me interesan Los artistas Que hacen buena música Y hoy ¿Quiénes son? Vamos Tiremos Todos juntos Vamos Tiremos Pa' delante Ya está Un hit Acabo de componer un hit En 10 segundos No, no, no Digamos lo único No quise decir lo único Pero lo único que me gusta Es dividido Pero Ricardo es presevese Que no se haga el niño No es de la nueva generación Tiene toda la cultura De los 70 y 60 En los 60 y los 70 hubo Como una efervescencia Y una riqueza cultural Que después se perdió Puede ser que Por ejemplo Ahora estemos viviendo Una pérdida de esa riqueza cultural Que no solo era la música Era el arte en general Antes había permisos Para experimentar Para volar Pink Floyd Pink Floyd De Sid Barrett Era un delirio A todos les gustaba todo A todos les gustaba la música Ahora solamente blues Solamente punk Solamente reggae Se puso todo Como es el marketing Se puso con la mente De un empresario No de un artista Cuando llegué a los 80 Se maquinizó todo Y se medio Que se plastificó Todo Ya empezó Empezamos ya con el Estuve bueno Yo también estuve Metido en eso Pero no pasaba nada Estaba ahí nomás Los 70 De los 90 en adelante Hacé de cuenta Que tuve un accidente Y me colpí la cabeza De los 90 en adelante Si me preguntás Que pasó con la música No me acuerdo Lógicamente No sé definirlo Entonces cuando se mueve El carpo Y espinita Estaba en el horno Y por ejemplo Los redondos Sky o el indio Los redondos A mi me gustaba La música Pero básicamente Porque ahí hay Un músico exuberante Que es Sky Y hay Para mi Un ídolo de barro Que ahora Al no estar Sky Noto que son todas Fórmulas O sea Son todas Fórmulas Y frases Con un sentido A veces medio abstracto Que la misma gente Pone los sentidos Pero que No me gusta Completamente Pero cuando veo Que eso Mete 120 mil personas Digo Ah bueno Está bien Está bien Está bien ¿Qué te parece Que puedo pensar? No, no Entonces yo me estoy equivocando El tipo La mente grosa No Esto es duro decirlo El marketing Le robó El oído Al público Basta Escuchame Yo estudié Después de Suyena Y de Polifema Después de todas Las bandas Grosas Que yo estuve Por los 80 Cuando estaban todos Con samples Y sintetizadores Seis años consecutivos Boga Médico Pero no gano Como ellos Me decían ¿Para qué te rompís Haciendo Dibujando Que la armonía Acá tú si ahora ponés Tienes que ir a grabar Ponés play Y te dicen No, pero no es lo mismo No, no te lees Bluestack Cuando sale el sol Me vuelvo a gustar Cuando sale el sol Cuando sale el sol Cuando sale el sol No estoy en contra del sistema Por una cuestión ideológica No, no Yo solamente me manejo Con el principio De acción y reacción El corralito Me sacó Una fortuna Una casa Si vos me caes Un puñal acá Cada vez que pase ¿Entendés? Estoy reaccionando Los leones No comen plantas Por eso son peligrosos Pero más peligroso Es el hombre Que come dinero He pasado momentos duros Sí porque Yo nunca Acepté Nada De Nada que no fuera Que mi estómago musical Aceptara Por plata Es más Nunca recibí ayuda De nadie Yo me fui de Buenos Aires Porque Le di todo a Buenos Aires Y Buenos Aires Lo único que hizo Fue sacarme una casa Me voy de acá Me están todos locos Me voy de acá Me voy de acá Me voy de un lugar más tranquilo La plata da paz Estoy por terminar Mi disco Que estoy por sacar Completamente pagado Por mí O sea Independiente Y eso es un logro Para mí Poder sentir la música De la misma manera Que antes Pero con un montón De data Que tengo ahora Que es muy divertido Estar dentro mío Estar dentro mío Estar dentro mío Jodo Enterprise Rino es un músico sin contrasentidos y a su modo es un genio sin ínfulas. Es dueño de una rara combinación de destreza, experiencia y resistencia. Es un sabio y un rockero. Porque digan lo que digan, el rock también es una de las formas posibles de la sabiduría. Estoy bien acá. Cuando me fui de Buenos Aires fue porque me tenía que ir. Sentí una compulsión. Me molestaba todo. Fue una mierda. Acá estoy más tranquilo, sinceramente. Luego, la vida me va a llevar donde me lleve el trabajo. Porque tengo seis, por ahora seis, Riemann Blum. Seis bandas. Entonces viajó solo y me resulta... Busqué la manera de no parar porque no puedo parar. Pero cuando tenés una banda, yo vivía en Buenos Aires, tenemos que mudarnos, ir con toda la banda hasta Bariloche. Ya arrancaba con un gasto de 10 lucas básico. Bueno, el resultado toca una vez por año. Hay muchos músicos que están angustiados. Y yo le dije, hace lo que hago yo, hermano. ¿Vos querés seguir? Sí, pero no puedo arrancar. Bueno, busca la manera. Y bueno, yo busqué la manera porque no podía parar y llenarme de alumnos y tener la panza así como un colectivero, ¿entendés? Con alumnos nada más. Yo necesito tocar. Soy un animal de escenario, viajar. Cuando yo viajo, yo me pongo la música y escucho música groso y leo libros. Los viajes a mí me enriquecen también. El tiempo aparece cuando hay entusiasmo en algo. Yo en los lugares que voy a tocar, no tengo los calles multimillonarios que tienen todas las bandas bancadas por el sistema. Pero llego y siento que la gente me habla como a un músico, como un tipo respetable. Yo me puedo llegar a tomar en joda la vida, pero jamás la música. Mi música a alguien le interesa. Si no, yo no podría vivir. Se puede estar mejor, loco. Se puede estar mejor. Evitar la confrontación. Cuando algo viene groso, viene hacia vos. Correte. Correjalo pasar. No te enrosque. No te enrosque. Eso es así. Pasó y sacá el plug. Si es una persona que hasta ese momento vos saludabas y hablabas y te mandó un balín así, yo no me voy a poner el pecho y sangrar. No, no, yo no. Ok, 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 ok. Te fuiste. Ni me hables porque no te voy a contestar. No existís más. Sacá el plug. No suena la viola. Me decías, papo, sacó el plug y cagaste, boludo. Dicías, ¿no entiendes? Me decías, papo, sacó el plug. No puede ser. 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 Que con agua se lave la sangre. Pero si lo estoy notando. Va a decir que ya no se irá. El, 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 el que nos ha tocado.